Que no tiene, ni mayoría parlamentaria, porque no nos creemos que tenga mayoría parlamentaria, que no tiene capacidad legislativa, que no tiene capacidad presupuestaria y que además en las elecciones está siendo sistemáticamente derrotado por cuarta vez en un año. Cualquier otra persona, cualquier otra persona dimitiría de presidente del gobierno. Cualquier persona que pierda por cuarta vez consecutiva unas elecciones en el ámbito nacional, municipales, autonómicas, generales y europeas, dimitiría. Cualquier persona que no tiene capacidad de presentar y aprobar unos presupuestos y que no tiene capacidad política de llevar una ley al Parlamento, dimitiría. Cualquier persona que tuviera a su mujer imputada, dimitiría. Cualquier persona que tuviera al secretario de organización de su partido en el grupo mixto porque está por un caso de corrupción tan grave como el de Koldo, dimitiría. Salvo Sánchez, somos una anomalía en las democracias occidentales con Pedro Sánchez. Ya lo creo, cualquiera dimitiría, pero no, el presidente del gobierno no presenta dimisiones, presenta cartitas a la ciudadanía. Pero no entraré en este asunto, lo que me ha llamado poderosamente la atención durante esta semana y anda que no habré tenido verdad donde elegir. Es como el presidente del gobierno, lejos de avergonzarse por la situación absolutamente lamentable que está viviendo con el caso de su esposa, de su señora, Begoña Gómez, no, no, no. Él lo que hace es sacarla a pasear. Sí, 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 sí. Oiga, que no se corta un pelo. Cogió a la señora del brazo, a la churri, y se la llevó de mitin. Y bueno, me llamó la atención que fuera vitoreada por todos los asistentes. Begoña, Begoña, Begoña. Bien, no pasa nada, vamos a imaginar que le tienen cierto afecto al líder y que se comen con patatas todas las mentiras de Zapatero. Iba yo a decir en qué estaría yo pensando de Pedro Sánchez. Pero esperen, porque en el mismo mitin, en Benalmádena, el presidente del gobierno, que tiene un rostro francamente extraordinario, no solamente saca a pasear a la señora, a la mujer. Que, por cierto, no tiene boca esta mujer, porque para ser todas tan feministas, una, progresan en su carrera gracias a quien comparten el colchón y después no se saben defender solas. Oye, ni una palabrita para el niño Jesús. Todo el rato la tienen que estar defendiendo, especialmente el marido. Bueno, en fin, cosas de las grandes feministas de este siglo XXI. Tremendo. El caso es que también vimos vitorear a Magdalena Álvarez, porque el presidente del gobierno no solamente pidió vitores para su señora, que está imputada, que en fin, va a declarar ante el juez la próxima semana, sin ir más lejos, sino que además el presidente decidió enfangarse más y dijo el tío, oye, ya puestos, vamos pa'lante. Y puso como ejemplo de víctima del fango a Magdalena Álvarez. En fin, a una persona que quiero recordarles, la ex de Fomento, en la era de Zapatero. Sí, bueno, Magdalena Álvarez, por si a alguien se le ha olvidado, aquí estoy yo para recordárselo, recordárselo, es una de los 15 altos cargos del gobierno socialista, apartados, les recuerdo, con nueve años de inhabilitación por prevaricación en el caso de los seres. En fin, un mitin con el fin de hacer un llamamiento al voto para las elecciones europeas. Y el presidente del gobierno saca a su mujer imputada y jalea a una mujer condenada en firme por los seres. Pues no sé, atencabos todos. Y como el viernes hay votación, recuerden que luego no tengamos que decir aquello de disfruten de lo votado. Bienvenidos a todos, esto es El Mundo Rojo. Y arrancamos una noche más, una noche de viernes muy intensa a los pies ya de ese 9J, de ese domingo electoral y también les recordamos de la programación especial que les ofrecerá esta casa el próximo domingo. Vamos a arrancar presentando a nuestros invitados esta noche. Con nosotros estará Roberto Centeno. Juan Carlos Bermejo Rafael Palacios Lucio Muñoz y Fernando Sancho. Todos presentados. Vamos a saludar a nuestros colaboradores en plató. Rafa Palacios, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de venir otra vez por aquí. Bienvenido, muchísimas gracias. Juan Carlos Bermejo, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿No vas del Atleti o sí? No, no, yo no soy del Atleti. Yo soy del Rayo. Rojo y azul, ¿no? Soy del Rayo Vallecano. Ah, pues anda. Mi padre me hizo socio a los cuatro años y me condenó a sufrir de verdad. No los del Atleti que dicen que son sufridores, pero de... Los del Rayo sí que sufren, ¿no? Eso sí que somos, sí. Bueno, el que no sufre, como ven, es el presidente del gobierno antes de meternos en otros asuntos. No sé, no puedo evitar compartir con vosotros la impresión de cómo se puede estar vitoreando en un mitin una, una persona que, en fin, a la vista de los hechos parece que, como mínimo, es absolutamente inmoral, inmoral la actuación de Begoña Gómez y vitoreando a una señora, oiga, condenada, uno de los 15 altos cargos, condenado por los seres. ¿Eso es el PSOE? ¿Ese es el mitin? ¿Una alabanza a los condenados imputados? Yo te lo explico, María José. Te lo ruego. La mejor defensa es un buen ataque. Dicen que la mejor defensa es un buen ataque. Cuando uno se siente atacado, esta es una táctica que tiene más vieja que la rueda, lo mejor es salir a aparentar que no solo no te afecta, sino que estás pletórico. Entonces, a los pocos días de saltar esta polémica, cuando la primera carta, ya se quejó Pedro Sánchez, por lo menos eso han dicho algunos periódicos digitales y en base a los rumores que corren por el PSOE, que le había decepcionado a Pedro Sánchez que no hubieran apoyado a su mujer Begoña. Y bueno, pues ya se vio que en una de esas tantas reuniones, María José Montero salió a vitorear a Begoña, a aplaudirla. Entonces, es evidente que ha habido una directriz por parte de la presidencia para venirse arriba, digamos, y aparentar que están todos muy unidos. Y hasta listas negras ha habido, porque a la señora del presidente no se la había defendido con contundencia y dio por ahí algunos nombres. En cualquier caso, hasta ahí podría llegar y entenderlo. Lo que desde luego no me entra en la cabeza es cómo se puede ser tan poco oportuno de vitorear a Magdalena Álvarez. O sea, ¿qué necesidad había? A ver si va a estar mal de la cabeza este hombre. Más sabiendo por qué la habían apartado. En fin. No sé. Bermejo, ¿puedes poner un poco de luz? Sí, bueno, yo creo que esas declaraciones, que son un error, porque Magdalena Álvarez no es un ejemplo de limpieza ni fue condenada, además. Sí, sí, a nueve años de inhabilitación por prevaricación. Y se libró de más cosas. Sí, sí, claro. Pero lo que te quiero decir es que yo creo que eso tampoco va a tener mucho impacto por ese ejemplo. Yo lo que sí creo que este asunto de la imputación de Begoña Gómez esta semana le va a beneficiar al Partido Socialista. Esto es lo que yo creo. Al final, no sé cómo se las apaña Sánchez, pero siempre ocurren cosas que le salvan el culo. Tiene una flor. Siempre, siempre. Y además la derecha, como además ha ido más dividida, bueno, está yendo más dividida que nunca a estas elecciones. Está resquebrajada. Porque encima se ponen a parir entre ellos, no sé qué. O sea, yo es que alucino. Nuevos partidos. Entonces, yo digo, probablemente el domingo veamos un resultado mejor del que esperaba Sánchez o incluso, bueno, es que incluso podría hasta ganarle en votos a Feijó. Ya he estado viendo entrevistas a votantes del PSOE, de estos youtubers que van ahí a entrevistarlos. Y primero todo lo que uno se da cuenta es que el bajísimo nivel intelectual que ha deparado ya en el votante medio socialista, que, por lo que parece, descrea absolutamente de todo lo que se está publicando sobre Begoña Sánchez y, bueno, pues básicamente se convierte en una especie de secta en la cual es o la derecha o nosotros. Y eso es a lo que está apelando Pedro Sánchez. Lo comentaba el otro día con la psicopolítica. Es la unidad a través del enemigo. Y, bueno, pues hay una conspiración. Bueno, de hecho es que ayer mismo produció la palabra conspiración. O sea, ahora Pedro Sánchez ha vuelto conspiranoico. Y reglas y reglas no escritas. Que a nadie se le olvide que en su carta a la ciudadanía también hablaba de reglas no escritas o notas no escritas. Claro, es que ya empezamos a utilizar unos determinados términos que empiezan verdaderamente a asustar. No, pero, cuidado, no confundamos el hacer entrevistas a personas que van a un mítin del PSOE con la gente que acaba votando al PSOE o a otro partido. O sea, es que no tiene nada que ver. Al PSOE le van a votar, no sé, 5 millones de personas o 6. Y eso no es una secta. Ahí hay mucha gente y de todo tipo de niveles intelectuales. ¿Y crees que a esa gente no le importa todas estas informaciones? Sí, no, no, le importa. Pero, bueno, hacen una balanza. O sea, la inmensa mayoría de esos votantes no son sectarios, no son gente del partido, no son tíos que llevan allí a la silla para que vayan allí a defender lo indefendible. No, no confundamos. La inmensa mayoría de esos votantes son gente normal. Y hacen su balance. Y entonces prefieren que gobiernen unos o que gobiernen otros. Y eso es lo que ocurrió en julio del año pasado. Hubo mucha gente que preferió, al final decidió que era mejor para ellos que siguiera gobernando Sánchez que no que hubiera una coalición del PP y Vox. Es así de simple. Vamos a analizar algunas noticias de hoy en relación con el centro de la información que es ese 9J. La campaña del fango fabrica indecisos ante el 9J. En el PSOE suponen hasta el 20% y en el PP el 17. La radicalidad y el enfrentamiento se han instalado en el cierre de campaña de las elecciones europeas. El caso de Begoña Gómez ha estallado al borde de la apertura de urnas fango o populismo, extrema derecha o independentismo. Estas son las dos opciones que dibujan las principales fuerzas, PSOE y PP, de cara al próximo domingo. Una campaña que debía versar sobre el papel de España en Europa y los desafíos de la Unión Europea en la próxima legislatura y que en cambio, ya ven ustedes, ha acabado por centrarse en la investigación judicial abierta contra la mujer del presidente. Y si unimos esta circunstancia a que en España no se gobierna para la España que se levanta a las 6 de la mañana, pues en fin, imagínense. Al final estamos hablando de amnistía y de la imputación de la señora de Sánchez. ¿Esto es todo la política de España desde hace cuánto tiempo? Yo la verdad es que discrepo un poco. Bueno, aparentemente en los medios de comunicación sí que están hablando de ese tema, pero en la calle hay para mí tres temas. No, no, en el gobierno. No, no, yo lo que digo es que el gobierno no gobierna. Sí, sí, pero lo que quiero decir es que en la campaña este centrada en lo de Begoña es cierto que aparenta, pues porque son las informaciones novedosas que están aportándose en estos últimos días de campaña, bueno, en las últimas semanas. Pero para mí hay tres temas que van a hacer decidir el voto. A la izquierda le preocupa el tema de Palestina. Les preocupa incluso más que la situación española. Y esto, bueno, podríamos hablar muchísimo sobre ello, que a mí me parece un poco extraño, ¿no? Y luego hay dos temas que son la seguridad y todo lo que tiene que ver con las medidas del Pacto Verde que afectan a los agricultores y los ganaderos y, bueno, pues a nuestra soberanía alimentaria. Estos dos temas que he dicho últimos, evidentemente, son los que provocan el voto a las opciones, sobre todo a Vox e incluso al Vice, del cual hablaremos después. Y el PP trata de sacar de ese caladero de votos una parte para robárselas a Vox. Pero para mí son un poco los temas más importantes que pueden influir y definir a quién se va a votar este domingo. Bueno, la gente dice, no, es que no se está poniendo encima de la mesa qué van a hacer ustedes en Europa, qué van a defender, ¿no? O sea, no se está hablando de eso. Se está hablando nada más que de corrupción, de Begoña, de no sé qué, de ultraderecha. Y entonces la peña está en manos de los dioses diciendo, bueno, al final, ¿qué vamos a elegir? A 61 que se van a forrar allí durante cinco años, ellos y sus séquitos, que van a hacer exactamente lo que les diga el jefe del partido de turno, ¿sabes? Porque eso es lo que van a hacer, o sea, no van a decidir por ellos mismos porque no son diputados independientes al final. Y es que, salvo dos o tres, yo creo que es que nadie sabe quién está en esas listas. O sea, es que no se sabe lo que hay ahí. El nivel, la experiencia, el bagaje, o sea, eso es todo industria política lo que hay ahí al fin y al cabo. Entonces, yo lo que les diría a los ciudadanos es que no les tomen el pelo. O sea, si no saben a quién votar, pues no voten. Porque realmente lo que ustedes van a elegir el próximo día son personas que se supone que van a decidir políticas que se ventilan en Europa. Y de eso, ustedes, pues no tienen nada de idea. Porque los que se están presentando no se lo están explicando, sino lo que están haciendo es hablar de la mujer del presidente de gobierno, de la otra derecha, de que yo soy mejor que tú para gobernar, que no sé, y eso, y eso, eso, es la realidad. Así que si tienen dudas, mi recomendación es que no voten, porque así tendrán la conciencia más tranquila. Bueno, yo discrepo totalmente en los debates que se han visto en la serie de la televisión española, si se ha hablado de temas concretos que afectan a todos los españoles. Y desde luego hay un tema que debería estar preocupado. Es que estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es de lo que hablan los medios de comunicación, de esa realidad. Y otra cosa es la realidad de la calle, la opinión pública. De verdad, que ahora cuando hablemos de Albise, pues se podrá definir más esta disonancia, estas discrepancias que hay entre una y otra. Y en breve de Begoña, ahora hablaremos de Albise. Sí, pero para cerrar el tema, hay un problema demográfico y de la propia esencia de lo que es Europa. Es decir, ¿Europa va a ser musulmana dentro de 30 o 40 años? ¿Vamos a dejar de ser la etnia europea la dominante según la evolución de la demografía? Ese es un tema fundamental. ¿Vamos a estar trayendo inmigrantes y disolviendo la familia cristiana, hay que decirlo así, a través del feminismo, como ha pasado en los últimos 30 años? Pues eso es lo que separa a los identitarios, a los patriotas, a algún tipo de conservador, de aquellos que a través del progresismo pretenden destruir la esencia misma de esta civilización. Ese es un tema fundamental que está determinando el voto en Holanda, en Francia, en Italia, en Alemania, en todas partes. Lo que pasa es que los medios de comunicación no sé quién hacer eco de ello, porque eso sí que definiría que mucha gente cambiara la orientación de su voto o incluso pensara ir a votar siendo normalmente abstencionista. Yo qué quieres que te diga, o sea, en todo esto que acabas de decir, en Europa no se ventila. Porque cuando aquí aparece una patera y se bajan de ella 60 personas, no deciden en Europa lo que pasa con esas personas, lo deciden aquí. Entonces, aquí, no, no, es que es así. Y eso va a seguir siendo así, porque Europa no se va a meter en esas historias. Europa lo más que puede hacer es meterse, fíjate lo que te digo, en secuestrar nuestra independencia, sobre todo económica, porque ahí de esto no se habla tampoco. O sea, es decir, aquí en Europa lo que están pensando, como somos prisioneros de la moneda que tenemos, porque al final esta es la clave. Europa y el euro nos tiene prisioneros a todos los países que formamos parte de esa moneda, no los que hemos decidido formar parte de esa moneda. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez nos restringen más el tema monetario. Nos restringen los pagos metálicos, ahora tenemos que utilizar los chips de no sé qué, tenemos que informar de todo con la coartada esta de que es los blanqueos de capitales, pero así te tienes... O sea, eso sí que es una política europea, y eso sí que nos va a condicionar, porque la economía y la pasta nos la van a condicionar, porque eso forma parte de nuestro día a día. Eso es verdad, pero también lo otro. Pero lo otro, en Europa hoy, eso no se mentira. Hay unas directivas, hay unas directivas respecto a cuántos inmigrantes han de venir a Europa para compensar la falta de natalidad. No hay norma. Una estadística que aparece en la Gaceta hoy mismo. Una mayoría cualificada de franceses, el 68%, ve una clara correlación entre la inmigración masiva y la inseguridad. Esto está hecho por medios de acumulación masivos. No puede ser verdad. Hasta el 43% de los votantes socialistas opinan así. Pero que puede ser. El 38% de la Francia insumisa, que vendría a ser como Podemos, y el 34% de los verdes, que vendría a ser como Sumar. Es decir, esto es muy importante, aquellos que nos estáis viendo. Estamos hablando de que en Francia ya se han enterado que casi más de un tercio de los votantes de izquierda se han enterado de esa correlación que está negando en los medios de comunicación masivos. Con lo cual se prueba lo que estoy diciendo, que hay una disparidad, la gente se está enterando de la realidad de lo que está pasando en las calles y eso modifica evidentemente el sentido del voto. Bueno, pero no van a votar a la derecha extrema esa, ¿no? Los que han votado a la izquierda insumisa no van a votar a los otros. Bueno, bueno, bueno. Y te digo más porque es que al final, vuelvo a repetir, los gobiernos de los países, de los miembros, no están condicionados ni subordinados a Europa en temas de inmigración. Hoy no lo están. Te lo voy a refutar ahora mismo. Meloni llegó con unas expectativas, con unas promesas de controlar la inmigración y no ha podido precisamente porque desde Europa se lo han impedido. Por favor. Por favor. Y a Hungría no. A Hungría está haciendo lo que le da la gana en temas de inmigración y Europa no puede hacer nada. Y Meloni no lo está haciendo porque no le interesa, porque querrá seguir en la poltrona mucho tiempo, etc. Porque hay unas subvenciones que vienen de Europa que se pueden cortar si no sigues con esas funciones. No, no, porque tiene una deuda inmensa. Italia tiene una deuda inmensa, como España, el 130% del PIB, y tú pasas por el aro y si no, no te compro la deuda. Ahí estamos de acuerdo, Juan Carlos. Al final, los países han perdido su soberanía porque, poderoso caballero, es don Dinero. Bueno, retomamos las elecciones. ¿Qué le pasa a Zapatero? Tiene que recurrir a un muchacho que acaba de llegar a la política. Un tal Alvise le tiene miedo. Bueno, hay muchas teorías por ahí. ¿Cómo le hace protagonista de un mítin? O sea, en los medios de comunicación de esto sabemos mucho. O sea, perfectamente hay estrellas que han hecho, a su vez, han puesto en el mapa a personas, a periodistas, que naturalmente no conocía a nadie, exclusivamente por un acto de torpeza como el que ha tenido el presidente. Digo, de cara al propio presidente, de cara al vice. Supongo que le vendrá fenomenal. Hay que conocer las leyes de la política y de los medios de comunicación. Una mala publicidad, en realidad, es una buena publicidad. Eso de que hablen de mí... Aunque sea mal. Aunque sea mal. Si tú quieres dañar a alguien que quiere tener una resonancia pública, lo último que tienes que hacer es hablar de él. Entonces, si seguimos este razonamiento a la inversa, es decir, paradójico, Zapatero le está haciendo un favor al vice. Y esto ha generado, está generando unas discrepancias entre los youtubers, respecto a si realmente le están haciendo la campaña al vice para perjudicar a Vox. El caso es que vamos a poner en antecedentes a nuestros espectadores, por si acaso, cosa que me extraña, no conocieran la noticia. El presidente del gobierno se ha referido al comunicador y líder de Se acabó la fiesta, junto a Fijo y a Abascal, en su estrategia de asustar con la ultraderecha y dividir así el voto conservador. Nada en el sanchismo es casual. Por eso, a menos de 24 horas de que acabe la campaña electoral de las elecciones europeas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha tirado mano de agitar de nuevo al miedo ultra ergo al vice Pérez. El comunicador que se presenta al Parlamento Europeo con el nuevo partido ha sido citado por Sánchez al mismo nivel que Feijo y a Abascal. Un acto, o sea, hemos abierto con un acto de torpeza vitorear a Magdalena Álvarez, esto es de tonto, señor presidente, y nuevo acto de torpeza, que esto, vamos, ¿qué iba a decir yo? Un experto en comunicación se lo hubiera desaconsejado. Un chico en prácticas, o sea, despida a su director de comunicación. Hágame caso. Sigo discrepando. Yo no creo que Zapatero sea tonto, ni muchísimo menos, y cada vez que abre la boca sabe perfectamente... Sube el pan, sí. Y en este caso, pues lo que quiere es dividir ese voto patriota y restárselo a Vox. Dicho esto, a mí Alvise me parece que está haciendo una gran labor. Creo que si de verdad le están aupando, van a tener otro problema mayor. O sea, otro problema mayor, no, dos problemas con Vox y con Alvise, porque van a ser dos voces discrepantes que en algunas cosas van a apuntar a la misma dirección y les puede hacer un roto. También hay que recordar que a Alvise le han puesto muchísimas trabas a la hora de presentar su partido. La Junta Electoral Central no lo procesó, al final tuvo que reunir los avales a última hora. Se lo ha trabajado, estamos seguros, avancemos. Pero es cierto que en el momento en el que el CIS habla de su partido, entre comillas, le da dos, incluso tres. Ahí le ha dado un empujón, porque muchos conspiranoicos han dicho, ah, pues sí va a tener posibilidades y digamos que va a concentrar el voto de los conspiranoicos, donde también había otros partidos como Justitia, ligado a la asociación Liberum, que ha estado poniendo juicios, bueno, demandas en toda esta historia del COVID, de la pandemia. Y bueno, pues, a día de hoy, pues Alvise y sus seguidores están pletóricos porque saben que van a estar en Europa y desde luego no se va a callar allí. Y desde luego, ya te digo que van a tener un problema con las cosas que va a decir. Bermejo. Bueno, vamos a ver, yo, Alvise, yo le conozco, ¿no? Él... Fuisteis compañero, en Ciudadanos. Sí, 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 pero vamos a ver, vamos a recordar, es que él, que es un tío joven, además, siempre ha tenido mucha motivación por la política, él empezó en UPyD, es decir, de ultraderecha eso no tenía nada. O sea, UPyD era un partido que nació de la socialdemocracia, además, básicamente, para luchar contra la corrupción del Partido Socialista. O sea, es así. O sea, nació en la época de Filesa y todos aquellos escándalos, ¿no? De los seres y todas esas historias, ¿no? Bueno, después... Pero como es un tío muy disidente y pues enseguida, claro, la industria política, porque al final los partidos siempre son industria política, se van quedando ahí en la dirección de los partidos los mastines, ¿no? Pues entonces lo expulsas, así, lo vas echando a patadas y te gusta esto bien y si tú te vas a tomar por culo de aquí. Cuando apareció Ciudadanos, pues se afilió a Ciudadanos, que es cuando yo coincidí con él, es decir, y no era... En un partido ultraderecha, pues tampoco... o sea... Entonces, le ocurrió un poco lo mismo, es decir, acabó en Valencia con Toni Cantó como un cargo de confianza suyo, jefe de gabinete incluso y luego, pues también salió de allí tarifando y a partir de ahí se montó un canal de Telegram para montar noticias y escándalos y cosas y eso es lo que le ha dado la popularidad. Por lo tanto, hay mucha gente que no es de ultraderecha que le va a votar. Así que consideráis que ha sido una estrategia por parte de Pedro Sánchez, ¿no? El dedicarle... El promocionarlo. Dedicarle un mitin. Sí, sí, pero al mismo tiempo considero que pueden estar creando un monstruo con muchísimas comillas, con todo el cariño para el vice, para los socialistas porque las cosas que está diciendo el vice y la información que está sacando es súper dañina, es letal para el PSOE. Así que digamos que están yendo de lo malo a lo peor. Para ellos, me refiero, para el PSOE. O sea, están intentando que Vox no aumente su caladero de votos para el mismo tiempo están generándose un problema que se puede hacer mucho más grande. Para ellos, por ejemplo. Albice ahora mismo está en la misma situación que estaba Pablo Iglesias en el año 14. Es decir, tiene la oportunidad de entrar en el Parlamento Europeo con dos o tres escaños y luego a ver lo que pasa. Porque si hay elecciones como le pasó a Podemos al cabo de un año, pues igual él consigue plantarse en 40 o 50 o 60 escaños en una selección. No, 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 no. Es que está en la misma situación. Podría ocurrir algo así. Porque al final esto, si había, acaba habiendo corrupciones, no sé qué, movidas. Porque no te olvides de que los fondos europeos y toda la pasta de la pandemia, eso ahora va a empezar a aflorar un montón de corrupción porque la va a aflorar y entonces dentro de un año eso le va a venir muy bien a un partido que acaba de llegar. ¿Qué tal chicos? Hola, soy Zapatero. Yo estoy hoy por subrayar lo que me parecen errores catastróficos de Pedro Sánchez y es sacar a pasear a otro que tal baila a Zapatero que una se pregunta ¿alguien recuerda la circunstancia en la que dejó España este individuo? ¿Alguien tiene memoria, información, conocimiento? ¿Alguien lo recuerda? Porque hay que tener poca vergüenza de sacar a pasear a esto. A ver, parece algo absurdo desde luego eso de la llamada pues lleva a la mofa casi pero hay que preguntarse por qué lo están haciendo. A mi modo de ver casi todas las vacas sagradas del PSOE se han puesto en contra de Pedro Sánchez y ¿qué le queda a Pedro Sánchez? Pues le queda Zapatero recurre a él si nos podrá aparecer entre el cero y la nada sí pero lo estás viendo desde tu perspectiva que seguramente es la mía pero desde la perspectiva de un votante del PSOE Zapatero es alguien representativo y que tiene su bueno que le o sea que le liga que les liga con la historia del PSOE que les está negando Felipe González Alfonso Guerra Leguina Corcuera y tantos hombres del PSOE que se han puesto en contra de Pedro Sánchez que están todos callados esta semana tantos callados o sea de guerra el otro el Corcuera nada todos callados y a mí lo que más gracia me hace ya es cuando aparecen los intelectuales porque estos de siempre que son los intelectuales que el Sabater el de carreras el ovejero el no sé qué todos esos que siempre van como purulando purulando y yo les digo pero por qué no os calláis ya de una puñetera vez si es que no hacéis más que dar por saco y luego no estáis dentro de los movimientos y de las opciones reales o sea venís como a recomendar cosas pero es que la gente está harta de vosotros ya o sea que si fuisteis fundadores de no sé qué que si no sé qué que intelectualidad es esa pero si vais de fracaso en fracaso todo lo que todo lo que tocáis todo lo que promovéis es al final la nada o sea y te lo digo por experiencia porque yo en Ciudadanos cuando ya agonizaba el partido estaba ya también aparecían los intelectuales no sé qué y basta que vayas a bater en la lista del PP también para que le para eso para ayudarle a no sacar más putos están pasando cosas en esto te voy a dar la razón están pasando cosas que son grandes cambios para la democracia no solo en España sino en todas partes esto que viene está diciendo Juan Carlos se está viendo con un partido que se llama Izquierda Española que viene a ser pues una escisión del PSOE al cual se le está dando bombo pues este tipo de intelectuales ya has nombrado varios que aparecen en un manifiesto que hay de apoyo entre ellos Antonio Resines cuando tú ves las encuestas te das bueno lo que va a pasar el domingo te das cuenta de que no van a sacar ningún escaño y eso que quiere decir que como dice Juan Carlos a la gente le importa con perdón una mierda lo que diga esta gente la gente se está informando a través de internet directamente y le importa mucho más lo que un tipo desconocido para el gran público como Albise está haciendo día a día con estas denuncias de corrupción que esos popes intelectuales entonces bueno pues esto ratifica lo que he dicho al principio hay una disparidad la opinión pública se está produciendo una disonancia una divergencia entre lo que dicen los medios de comunicación entre lo que ellos creen que a la gente le interesa y lo que de verdad le gusta le interesa a la gente y esto no solo está pasando en España ojo este fenómeno está pasando en muchos lugares de Europa por ejemplo mucha gente desconoce que en Austria va a sacar representación un partido que se llama el partido de la cerveza de gente que le gusta la cerveza estos partidos así digamos parece un mensaje muy claro transparente diáfano no es un voto de castigo es un voto de decir mira es que ya no nos creemos nada y por lo menos vamos a pasarnoslo bien la gente se ha hartado ya de esos discursos grandio elocuentes y vacíos y bueno buscar otras opciones y todas ellas digamos que canalizadas por internet claro bueno los jueces alertan de un ataque preventivo ante la aplicación de la amnistía vamos a terminar este bloque hablando de algunos flecos que nos quedan sueltos y por cierto también para contarles por donde se pasa la justicia en Cataluña las críticas desde el gobierno al juez Juan Carlos Peinado primero por su decisión de admitir a trámite la denuncia de manos limpias contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y después por citarla a declarar como investigada hace solo unos días en la recta final hacia las elecciones europeas del domingo han puesto en guardia la judicatura con las decisiones judiciales sobre la amnistía a la vuelta de la esquina a la espera de que se publique la polémica ley en el BOE para su entrada en vigor las fuentes judiciales consultadas ven en la carta del presidente del gobierno Pedro Sánchez en la que reprocha a Peinado que interfiera la campaña electoral y vuelve a tarchar de bulo los hechos que se atribuyen a su esposa pues ven un paso más en lo que consideran una ofensiva contra el poder judicial al homo de las acusaciones de la UFER la supuesta utilización espuria de la justicia con fines políticos desde esta perspectiva ven en esa misiva y en las críticas del ejecutivo ataques preventivos o anticipatorios ante lo que está por venir con la aplicación de la ley de la amnistía a las diferentes causas vinculadas al desafío soberanista en Cataluña bueno cuando habla de que son bulos esas informaciones sobre Begoña si te das cuenta está diciendo algo está diciendo generalidades pero no se pone a negar efectivamente o sea el hecho de las cartas de recomendación de Begoña para Barrabés o los vínculos con la empresa Globalia y los envíos de dinero a esa ONG que tiene en África Begoña o sea África Center claro lo que quiero decir es que el votante del PSOE desinformado es decir que solo ve la sexta aunque incluso hasta la sexta lo están contando o que lee el país o que escucha la SER digamos que sigue esa dinámica porque parece que no tiene esa información entonces ¿qué hace Pedro Sánchez? no menciona ninguno de los hechos concretos ¿entiendes? ¿por qué? porque si le dijera es que o sea si se atreviera a negar que ha escrito esas cartas primero tendría un problema porque sí son ciertas y segundo alertaría del problema concreto a los votantes del PSOE que muchos me temo no tienen ni idea de lo que digamos de las acusaciones concretas que se están virtiendo contra Begoña hay una una máxima en este sentido que ya comenté la semana pasada creo recordar el tema de la amnistía es totalmente legal que se ventile en el Congreso y en el Senado y en el Senado en este caso en el Congreso quien le quita la autonomía al Senado es decir le ventila pero eso es totalmente legal otra cosa es lo que ahora pase con los recursos que se pongan y eso tenemos que ventilarlo antes en el Constitucional ojo que el Constitucional le acaba de dar una colleja a Guzdemont acojonante y Guzdemont ha dicho que se lo pasa por el fondo pero que nadie se lo esperaba y le ha dicho tú no votas telemáticamente si tú quieres venir aquí te acreditas ahí en la mesa en el registro y te sientas ahí y votas y a ver qué pasa porque si entras por la fronterita y entras al Parlamento entonces te van a detener pues en esa en esa línea les contamos que Comín de Junts dice que contabilizará el voto de los tres diputados huidos pese a la sentencia del Tribunal Constitucional y es que como bien apuntaba Bermejo el candidato de Junts a las elecciones europeas Carlas Puigdemont ha dado por hecho que contabilizarán el voto de los tres diputados que permanecen huidos fuera de España por parte de Junts y también por parte de Esquerra Republicana en la Constitución del Parlamento el lunes a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional que ha anulado su voto telemático efectivamente es así ha asegurado en una entrevista a Europa Press al preguntársele si el representante que tienen en la mesa de edad que deberá decidir sobre las peticiones de votos telemáticos y delegados avalará sus votos y la respuesta es así bueno esto parece un conflicto institucional y yo la verdad es que hombre debería serlo no sé cómo voy a acabar no tengo tanto de idea de derecho constitucional como para entender o prever lo que pueda suceder bueno yo insisto no va a poder votar pero si se lo contabilizan que no que no que el Parlamento o sea la mesa del Parlamento no le va a dejar no le va a conseguir yo te digo yo mira cuando las sentencias del Tribunal Constitucional son muy serias y es más es que esa mesa del Parlamento a ver quién al final a ver quién luego creo que hablaremos de ello pero a ver quién va a estar ahí y a ver quién es el presidente porque lo lógico es que sea un socialista y yo insisto o sea si el Tribunal Constitucional le dicen no usted no usted señor Budemont cualquier diputado que sea elegido tiene que ir allí a registrarse como diputado a coger su actita a que le cuelguen su no sé qué coño del cuello las cosas que le exponen a los diputados y a los concejales y no sé qué y a acreditarse y a votar allí al presidente del Parlamento ese pero usted entonces para qué se presenta no va a votar eso está clarísimo yo estoy convencido que esos votos de Junts no van a votar tú crees que no va a votar seguro porque no se va a arriesgar a entrar en España y que le detenga yo la verdad es que ya no no sé qué puede pasar ya no haces ni porras las cosas hay en Cataluña que están sucediendo a mí ya me superan o sea que no no lo sé o sea que no te puedes acreditar telemáticamente si es que aquí la clave es la acreditación del diputado pero bueno tienes que ir allí pero Puigdemont hace lo que le da la gana desde tiempo inmemorial o sea por qué se va a someter él a alguna regla claro en rebeldía no 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 hay cositas que mira hombre si no sé qué te iba a decir si lo hace por inteligencia artificial y lo aprueba con el reglamento del parlamento que a día de hoy no existe lo que no puede ser no puede ser ya está por cierto y cerrando con la amnistía todos los trámites están cumplidos pero en Zarzuela siguen esperando la ley para su sanción por el rey los partidos independentistas y la oposición creen que Sánchez emplea una táctica dilatoria nuevamente el trilero para que no entre en vigor antes de las elecciones europeas y de la constitución de la mesa del parlamento catalán es decir que está su majestad el rey preparado con el boli para echar una rúbrica con la cual se cargará España estará encantado el hombre bueno vamos a ver es que podría ser porque fíjate Puigdemont si ya estuviera la ley vigente podría entrar en España supuestamente claro pero como no está vigente no puede no puede y eso a lo mejor lo está utilizando el PSOE como herramienta de presión para las negociaciones de la mesa del parlamento hombre después de la que le han dado y de ponerle de rodillas lo mismo es una degancha es que a lo mejor es así porque mira cuando ya cuando ya tienes enfrente a gente tan tan miserable como esa bueno ¿sabes? entre miserables pues no te extrañes que puedan estar utilizando eso como herramienta de torsión para que Puigdemont al final sea flexible sobre todo en el nombramiento de la mesa del parlamento que eso es crítico eso hay que hacerlo sí o sí ¿sabes? otra cosa es la investidura de Illa que eso puede tirarse meses y meses hasta que eso ocurra yo lo que puedo decir respecto al rey por lo que leo en las redes sociales es que hasta los monárquicos están no decepcionados sino que están ya digamos que dejando de apoyar a la monarquía no la monarquía hay mucha gente que he leído que se considera monárquico pero ya no apoya a este rey y eso es un problema para él con las que van a venir porque si se separa digamos de la opinión pública que en principio es afecta a la monarquía pues ¿quién le va a salvar la cara cuando las cosas se pongan feas? ese es el asunto ¿por qué se van a poner más feas? evidentemente y claro cuando no está dando motivos para apoyarle cuando tenía que sacar la cara cuando tenía que plantarse no lo está haciendo bueno pues que no pida ayuda cuando vengan maldadas sí pero vamos a ver seamos claros imaginemos que el rey se niega a firmar una ley me da igual la que sea la destrucción de España me da igual me da igual por ejemplo pongamos una ley que ponga punto final a España bueno vamos a ver si se niega que está siendo fiel o infiel eso yo creo es una metáfora bastante plausible bueno esa de la destrucción de España lo que no se podría hacer tampoco se está choteando de la destrucción de España Juan Carlos se está choteando de lo que yo estoy proponiendo es un resumen de la posición en la cual está es que es imposible no se puede hacer una ley de la destrucción de España porque no se puede hacer una ley orgánica que vaya contra el artículo 1 que dice que España es un país indesoluble y no se puede hacer una ley orgánica no se puede se podría hacer una reforma de la constitución para que pusiera otra cosa y para que España fuera otra cosa para eso ya sabe lo que se necesita dos tercios elecciones otros dos tercios elecciones referéndum y eso no va a pasar entonces lo que digo una ley esta de la amnistía por ejemplo si se niega a firmarla entonces el parlamento al día siguiente le dice señor usted ha hecho una dejación de funciones y fuera y entra su hija y se acabó y se va a su puta casa o puede hacer como hizo el rey este belga que le dijeron pues mire es que hemos aprobado el aborto no sé qué y entonces dijo hombre yo esto no lo firmo y se fue y le dejó al hijo al hijo al medio pensionista eso es lo único que puede pasar hoy con esta monarquía parlamentaria que es una basura y yo ya se lo he dicho a ustedes aquí no hay separación de poderes ni hay nada de nada aquí esto es lo lógico lo que más se parece una democracia real es una república constitucional que ahí hay más separación de poderes pero bueno lo que tenemos aquí es el rey pues es que no puede hacer nada no puede hacer absolutamente nada lo único que le deja hacer la constitución al rey es arbitrar eso sí lo puede hacer por ejemplo si ve que hay dos instituciones en conflicto pues él puede coger y convocarlas y charlar con ellas e intentar que se lleven bien e intentar que lleguen a un acuerdo eso lo puede hacer podría haber hecho esto con los independentistas y con el gobierno de la nación sí podría haberlo hecho lo ha hecho no por lo tanto allá él eso ya es su decisión porque es la única función que le deja la constitución y otra más que yo aquí he defendido en este plató y muchos dicen que no yo digo que sí que es la prerrogativa del indulto es una prerrogativa real exclusivamente real y lo dice la constitución y es él el único que puede aprobar un indulto no la ley esa del indulto no la constitución dice que es es exclusiva del prerrogativa real esa las dos únicas cosas en este interesantísimo punto vamos a hacer un alto en el camino y les voy a hacer una buena recomendación para todas aquellas personas que estén jugando con el colesterol con el colesterol ojo no se juega que bastante disgustos nos llevamos ya el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como por ejemplo nuestra edad o los antecedentes familiares pero en otros casos si podemos actuar si por ejemplo mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora coenzima Q10 el extracto de cardo mariano así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias en tiendas especializadas en el 91 446 0000 o en parafarmaciasmundonatural.es regresamos enseguida el mundo al rojo acaba de despegar ¿te gustaría perder esos kilitos de más? ¿volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol el más económico renunciar los niños de las cuajas propostos lo ganador tienen 저희 y j ¡Gracias por ver el video! Anoche en este programa que no nos quedaría nada, pues se equivocan. Siempre se renuevan las noticias sobre Begoña Gómez. Pero antes de hacerlo permítanme que les haga la agenda para el domingo. Sí, para invitarles a la Casa de Campo, iba a decir por favor, el Parque del Retiro, maravilloso, para que se den una vueltecita por el Parque del Retiro, por la Feria del Libro. Se van a encontrar, bueno, probablemente con uno de los comunicadores que más ha batallado con este asunto de Begoña Gómez, Jesús Ángel Rojo. El titular de este programa estará firmando el próximo 8 de junio en la caseta número 24, entre las 11 y las 14 horas. ¡Qué buena hora! Pues allí van a encontrarse con el director de este programa y además firmando libros con títulos que nos levantan la moral como cuando éramos invencibles. En este momento que España anda tan de trapillo, no está nada más recordar obras como la que Jesús Ángel va a firmar el próximo domingo en la Feria del Libro, que nos hace recordar que un día fuimos grandes. El juez alega que ninguna junta electoral ha proclamado a Begoña Gómez candidata al 9J. Ya contábamos ayer en este programa que, naturalmente, el juez peinado, que los tiene bien puestos, por cierto, no está defraudando. Pues decía que, bueno, que dónde estaba escrito que no pudiera él citar a Begoña Gómez. Pero esta salida tiene bastante gracia, ¿no? Que no han proclamado candidata. Bueno, claro que lo mismo a Pachi López, que la tenía como presidenta. Se le escapó, recuerdan, un fallo del preconsciente. La suelengüe. Sí, bueno, de alguna manera, en esa táctica que hemos hablado al principio, ¿no? De unificar al PSOE en torno a esta conspiranoia contra la esposa del presidente, pues se la está elevando un poco de cargo como si fuera una especie de reina, ¿no? Yo creo que lo que están haciendo es un símil con la reina, en el sentido de que la esposa de un presidente, pues también tiene que tener la misma inmunidad que el presidente. Y, bueno, pues yo creo que es el punto flaco que está demostrando Pedro Sánchez. Nadie se podía imaginar cuando hace unos meses, pues yo que sé, toda la gente que estábamos escaldados de las políticas de Pedro Sánchez, pensábamos que, bueno, pues podría estar cometiendo algún tipo de corrupción que le podrían sacar. Yo creo que nadie imaginaba que iba a ser a través de su esposa, ¿no? Pues sí, 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 porque la Fiscalía Europea mata el relato de Sánchez, indicio de tres delitos en Begoña. Ni uno, ni dos, sino tres. Lucio Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches, María José, un placer. Bueno, cuéntanos, cuéntanos, Lucio, otro rayo que no cesa. Como tú has comentado perfectamente, pues este asunto, pues contrarresta la… Bueno, desmonta totalmente la estrategia política de Sánchez derivada de considerar al PP, a Vox, es decir, a la oposición. Estamos escuchando con bastante dificultad. No sé si este es el sonido, pero estamos escuchando muy bajito. Al principio había pequeños problemas, se acoplaba, pero ahora el volumen es muy bajo. Pero, Lucio, y temo que los telespectadores, al igual que yo, no te estén escuchando. Vamos a intentarlo de nuevo. De acuerdo. Se escucha bien, me dicen. Entonces, es una percepción mía. Es una percepción mía, dicen que ahora me lo van a arreglar. Adelante. Decía que, como tú bien has comentado, pues este asunto desmonta totalmente la estrategia política de Sánchez derivada de considerar a la oposición, es decir, a los principales partidos, a PP y a Vox, a la judicatura, a los jueces, a los medios no afines, es decir, no subvencionados por el Gobierno y ahora también a la Fiscalía Europea como miembros, como integrantes de la máquina del fango. Es decir, él considera que la judicatura, los medios de comunicación, la oposición, pues está en contra de su mujer y de él y que quieren desbancarlo del poder. Pues ahora tiene que incluir también en esta máquina del fango a la Fiscalía Europea. ¿Y por qué digo esto? Pues evidentemente porque la... ¿Se me escucha? Sí, sí, te escuchamos perfectamente. Digo esto porque la Fiscalía Europea contradice totalmente a la Fiscalía Española y demuestra hasta qué punto, hasta qué nivel está supeditada la Fiscalía Española a el poder del Gobierno, a Sánchez. Paralelamente, lo voy a comentar de modo paralelo para que se entienda, porque han sucedido dos procesos que están en el mismo calendario. Es decir, a finales de 2024, la Fiscalía Europea, perdón, a finales de abril de 2024, la Fiscalía Europea realizó un decreto vía oficio, pues solicitó al juez peinado, al titular número 1, número 41 de instrucción de Madrid, solicitó toda la información posible en relación al caso Begoña Gómez. Sobre todo aquellos contratos públicos, vía concurso público, en los cuales se incluyeran fondos públicos. Y justo en abril de 2004, a finales de abril de 2004, justo cuando la Fiscalía Europea solicitaba esa información al juez peinado, pues la Fiscalía Española, concretamente el Ministerio Fiscal, concretamente la Fiscal Jefe de Madrid, interpuso un recurso de apelación, como todos sabemos, ante la Audiencia Provincial, para frenar totalmente la investigación, las diligencias de investigación, el proceso abierto por el juez peinado. Por lo tanto, al mismo tiempo, la Fiscalía Europea quería investigar y en el mismo momento la Fiscalía Española quería frenar en seco esta investigación. Como todos sabemos, la Audiencia Provincial falló desestimando el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía Provincial de Madrid y avalando la investigación del juez peinado. También, por último, recordemos que el juez peinado ha imputado a Begoña citándola a declarar el próximo 5 de julio en virtud de presuntos delitos de tráfico de influencias y de conducción en los negocios. A través de esta solicitud de la Fiscalía Europea, a través de esta solicitud vía oficio, el juez peinado dictó una providencia, por la cual hizo una pieza separada. Las piezas separadas se producen cuando es una parte de la instrucción que está relacionada con un asunto concreto y se investiga aparte. Esta pieza separada estaba en relación a todos los contratos públicos vía concurso público relacionados con fondos europeos. Por ese motivo, se ha investigado, a través de esa pieza separada, a raíz de esa pieza separada, se ha investigado la empresa pública Red.es. Y se ha concluido por parte de la UCO y de la Fiscalía Europea en que se puede deducir que hay posibles indicios de delito. En concreto, malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias. Sobre todo, con esos contratos otorgados al socio de Begoña Gómez, a Barrabés, esos contratos públicos vía concurso público en los que concurren la carta de recomendación de Begoña. Y, por último, el tercer factor clave que, desde mi punto de vista, se deduce de este asunto, María José, es que Sánchez no puede. Por eso es un problema muy grave, porque podría acabar imputada su mujer, su esposa, también por la Fiscalía Europea. ¿Y por qué digo que es un problema muy grave? Porque la Fiscalía Europea no la va a controlar Sánchez. Sí puede controlar a los siete fiscales elegidos por el Gobierno que componen la delegación española. Pero, evidentemente, el Ministerio Fiscal Europeo está compuesto por la delegación española y por todas las delegaciones de aquellos países integrantes. Y también que integran el Consejo Fiscal y están al servicio todos del Fiscal General Europeo, que está elegido por el Parlamento Europeo. Por tanto, Sánchez podía controlar a la delegación española, pero nunca al Fiscal General Europeo. Por tanto, este es un problema muy grave que puede acabar con la imputación de Begoña a nivel nacional, como ya se ha producido, y también la imputación de Begoña por parte de la Fiscalía. Gracias. Muchísimas gracias, Lucio Muñoz. Desearte un estupendo fin de semana. Muchísimas gracias, María José. Feliz fin de semana. Gracias. Muy buenas noches. Tenemos más noticias sobre Begoña Gómez. Tenemos más leña al fuego que echar, pero no sé si al hilo de este comentario queréis hacer el vuestro. Bueno, pues excelente la intervención de Lucio Muñoz. Nos ha explicado cosas que por lo menos yo desconocía, el funcionamiento de la Fiscalía Europea, y nos da una nota de esperanza. Yo creo que una imputación de Begoña Gómez por la Fiscalía Europea sería el final para este gobierno de Pedro Sánchez. No podría aguantarlo, porque es que se le echaría encima la opinión pública europea y los gobiernos. Habría una presión tremenda para que dimitieran. ¿Qué nos apostamos? Yo apuesto a que si se produce esa imputación, no lo va a aguantar. ¿En serio? Sí, sí. Vamos a ver. Tú te puedes montar... O sea, sacará otro conejo de la chester. No hay más, no hay más. Te voy a decir por qué. Porque la teoría de la conspiración contra Pedro Sánchez en España, bueno, puede tener un pase, porque habrá gente del PSOE que se la trague, pero ya que sea europea, eso ya sí que no hay forma de pasarlo. Entonces, ahí va a implosionar, implosiona, no va a poder soportarlo. Sacará o no sacará, bueno, yo estoy conjugando el verbo como me parece, claro está. ¿Sacaría otro conejo de la chistera en el caso de que efectivamente Begoña Gómez vaya para adelante como los de Alicante? Vamos a ver. Mientras no haya una sentencia que la condene, su mujer es inocente a todos los efectos y él no tiene por qué dimitir hasta que eso ocurra. Pero María José, yo tengo un comentario para el juez peinado. Mire, señor juez, usted lleva razón cuando dice que no hay una ley que le prohíba a usted sacar autos en periodos electorales si lo que usted está instruyendo corresponde a políticos o relacionado con la política. Es verdad que puede hacerlo. Igual que puede hacer una imputación o un llamamiento a declarar a la investigada antes de haber concluido los interrogatorios a todos los testigos. Usted puede hacer eso. Incluso puede hasta usar una providencia judicial para contestar a críticas de dirigentes políticos. Usted puede hacer todo eso. Por supuesto que es legal. Incluso puede hasta instruir una causa contra la mujer del presidente del gobierno siendo su hija concejal del Partido Popular en Pozuelo de Larcón. Usted puede hacer todo eso. Por supuesto que puedo hacerlo. Pero mire, le voy a decir una cosa. Y se la dije el otro día al presidente del gobierno. Les dije aquí que eran muy tontos. Más tontos que pichote. ¿Por qué? Porque no tenían ninguna necesidad de que su mujer, Begoña Gómez, se dedicara a hacer todas estas mierdas que está haciendo y por las que usted le está investigando. Y yo le digo a usted que si yo estuviera en su lugar me hubiera inhibido de esta causa. Porque usted también tiene conflicto de intereses. Su hija es dirigente del Partido Popular y es concejal del Partido Popular. Y usted debía haberle dado al juzgado de al lado, no sé cuál es el suyo, si es el 8, el 9, el 10, pues al 11. Le dice, mire, quédese usted con esta causa precisamente para evitar todo este tipo de suspicacias, politizaciones de la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Que es lo que la sociedad estamos viendo. Estamos viendo que la justicia está policizada hasta el tuétano. Pero realmente por tener una hija... A eso le digo a usted, señor juez, yo si estuviera en su lugar lo hubiera hecho precisamente para evitar este tipo de suspicacias. Pero tener una hija concejal es un motivo para que se inhiba el juez. No, 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 yo lo hubiera hecho. Yo lo hubiera hecho. Él no lo hace. El señor Peinado no. Él no lo hace. El señor Peinado no. Yo lo hubiera hecho. Y tiene más motivos. Miren, Begoña Gómez gastó más de 40.000 euros de la Complutense en la famosa plataforma que luego registró a su nombre. Firmó personalmente dos facturas cargadas a la Universidad Complutense por un importe superior a los 40.000 euros para desarrollar una herramienta tecnológica de atención a las pymes que en total tuvo un coste de más de 250.000 euros y de la que a continuación se apropió al crear una empresa privada con el mismo nombre y objeto de la cátedra teóricamente propietaria de ese patrimonio. Pero si fuera esto poco, Begoña Gómez violó la ley universitaria aprobada por Pedro Sánchez al registrar a su nombre, el short war, el artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario 2 barra 2023. Señala que los derechos de propiedad industrial e intelectual a consecuencia del desempeño por el personal de la universidad y derivados será patrimonio de la misma en ningún caso de las personas. Pero a lo mejor en el caso de Begoña Gómez, como del señor Puigdemont, las reglas no van con ellos. Yo creo que esa última frase es cuadrada. Esto lo que está demostrando es que le da igual todo tipo de normas. O sea, estamos viendo irregularidades detrás de otras irregularidades en todos los charcos en los que se ha metido Begoña. Entonces, yo lo que me estoy preguntando es cuántos más quedan por salir. Espérate. ¿Cuántos años lleva de presidenta? ¿Cinco años? Nada, lo mismo que su marido. O sea, Begoña Gómez tiene carrera profesional de enjundia desde, déjenme que haga el cálculo, temo no equivocarme, creo que no me equivoco, desde septiembre de 2018, a la sazón, dos meses después de la llegada al gobierno de su marido. ¿Se dedicaba a sus labores? No lo sé. ¿Trabajaba en una empresa familiar con su padre? No lo sé. Bueno, si tengo que ser sincera, sé que ya se dedicaba a estas cosillas del emprendimiento, pero vamos. Vamos a ver, vamos a explicar a la gente qué es esto de que yo inscribo un software y que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, vamos a ver. Se supone que a esta señora alguien le desarrolló ese software, ¿no? O sea, porque aquí tiene dos temas. Uno es el que le regaló Telefónica, Google y no sé qué más, ¿vale? Y luego está lo que hayan podido desarrollar los alumnos o miembros de la universidad. Como un trabajo de investigación. Vamos a interpretar, porque no tengo todos los datos, vamos a interpretar que son dos cosas distintas, aunque sean la misma. Me da igual. Vamos a interpretar que son dos cosas distintas. Por ejemplo, lo que le han hecho las empresas privadas, si lo han hecho, porque eso habrán firmado un convenio, es decir, las empresas privadas y más las de este tipo no hacen nada, no donan nada, no facilitan recursos si no se firman papelitos, convenios de colaboración, etcétera, etcétera. Si lo han firmado, si estas empresas lo han firmado con la Universidad Complutense, entonces ese software es de la Universidad Complutense. Punto. Punto. Si lo han firmado con la empresa de Begoña Gómez, que podría ser, ¿eh? Entonces, de entre entes privadas. Y luego la señora Begoña Gómez ha ido a la universidad y ha dicho, oye, mira, tengo aquí un software, ¿no? Y lo pongo a disposición de no sé qué coño, patatín y patatán y a lo mejor. Y no sé. Esto, vamos a ver qué ha pasado. ¿Quieres que te interrumpo de una cosa? No. No te dejo. Luego. Por preguntar. Y segundo. La palabra se toma. Y segundo. Si lo que se ha hecho es desarrollar desde la universidad software, que puede ser la mejora de este primero que estamos hablando, o puede ser otro distinto, y es de la universidad, eso es de la universidad. Si ha ido Begoña Gómez con su empresa a registrar algo llamado software, eso tiene que ir a un sitio que se llama la Oficina de Patentes y Marcas. Un momento. Yo te interrumpo. La Complutense exige a Industria conocer las patentes de Begoña Gómez. ¿Pondrá en manos de sus servicios jurídicos la información correctiva? Es imposible que Google y Telefónica regalen un software a una empresa. Porque son empresas privadas. No, no, perdón. Que se lo regale a la universidad todavía me puede cuadrar. Pero que esas empresas tan poderosas te regalen un software, mira, no te lo compres. Eso es imposible. Tapa. Eso es imposible a menos de que haya un pago. No me lo compres. Pero eso no es imposible. Puede ocurrir. ¿Pero qué pasa? Que si eso no a ONG es Caritas. No, no, no. Perdón, perdón. Que son empresas privadas. Ya, ya. No, no. Si es verdad. Probablemente no haya ocurrido. Probablemente no haya ocurrido. En África. Pero si quieren, lo hacen. Porque son entes privados. Lo que te quiero decir con esto... Hay que ser muy ingenuo. Espera. Vamos ahora a lo de la patente y marca, ¿vale? Que tú ya has hecho esa introducción. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Por si te era de utilidad. Si tú vas a la oficina de patentes y marcas a registrar un software, ahí hay unos señores, unos señores funcionarios que llegan y te dicen, vamos a ver, usted que viene aquí a registrar. Dice, pues mire, yo es que desarrolla un software que hace pa, 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 y se llama no sé qué, no sé cuándo. Y lo deposito aquí, no sé qué, no sé cuándo. Dice, vale. ¿Dónde está la titularidad? ¿Usted lo ha hecho? Sí. ¿Dónde están las pruebas de que lo ha hecho usted? Dice, no, es que no lo he hecho yo. Aquí está la clave de lo que te estoy diciendo. Dice, no, no lo he hecho yo. Es que lo han hecho estas personas, pero me han, estas empresas, pero me han cedido la titularidad y el uso y el usufructo y no sé qué coño de esto. Porque a lo mejor lo que le han cedido es el usufructo del software, no la propiedad del código. Que son cosas distintas. A lo mejor le han cedido la explotación del software. Pero bueno, de esta manera, pero un momento. Pero si conocemos quién realizó, si conocemos quiénes están detrás de las patentes de esta mujer. Lo sabremos pronto. Yo creo que la próxima semana lo sabremos. Mira, déjame que os lo diga. La petición se formalizó este pasado miércoles, según ha podido saber la razón, dentro de las indagaciones que está haciendo la universidad para defender su patrimonio y los intereses públicos. Dejadme que os diga, en medio de la tormenta, bueno sí, la Universidad Complutense se ha dirigido al Ministerio de Industria y Turismo para pedir una relación de cuántas inscripciones o registros se hayan abierto en la Oficina Española de Patentes y Marcas a favor de Begoña Gómez Fernández. O bien a favor de la sociedad Transformate S.C.S.L. que supuestamente creó Gómez para impulsar la Agenda 2030 en empresas. Y luego otro recurso donde se puede mirar es en el registro mercantil. Si esta señora tiene una empresa, se puede acceder a la memoria de la empresa, a las cuentas anuales y entonces si ahí tiene ella un activo, que es ese software, que es un activo que está dentro de su balance, estará descrito en la memoria. Es decir, en la memoria ella en algún momento, porque además si es dueña de administradoras, en algún momento describirá cuáles son los activos que ella utiliza para el desarrollo del comercial. Y entonces ahí dirá, pues tengo un software que se llama no sé qué y que está valorado en no sé cuánto y bla, bla, bla. Hay múltiples elementos para poder detectar eso, pero sobre todo la clave está en la oficina de patentes y marcas. ¿Quién registró eso? ¿Cómo? ¿Los funcionarios si lo registraron? Pues entiendo que no verían problemas, pero oye, nunca se sabe. A lo mejor pasó otra cosa. Si me permites, hay un detalle que yo desconocía que has mencionado ahora y que creo que debería recalcarse, que es que ese software iba dirigido a fomentar la Agenda 2030 en las empresas. Vamos a ver la empresa que ella crea. Sí, y el software civil para eso. Se supone que ese software no se va a implantar en las empresas privadas, digamos, para, me imagino, será como una especie de, para ver los parámetros de cumplimiento de la Agenda 2030 respecto a la climatología, al respecto al clima y todo eso. No, no, yo he entrado en la página esa. El software realmente es una plataforma web para que tú puedas gestionar y solicitar ayudas, subvenciones, acceder a proyectos que estén relacionados con la Agenda esta y tal, pero que al final es una plataforma web de ayuda, que tampoco es que sea un software de estos que te calcula el universo en tres pasos, no. Es una cosa bastante. Y entonces eso ella es lo que luego vende a la peña como diciendo, oye, meteros aquí y yo os ayudo a buscar subvenciones y no sé qué. ¿Y con qué? Qué indecente. Con los recursos de la Complutense. Pero si no cobras, si al final aquí están si cobras o no cobras. Me lo están dejando a huevo, con perdón, porque es que cada vez que, según vas desarrollando el tema, me lo vas poniendo mejor a huevo, me lo pones a huevo. Vamos a ver, si el software va dirigido a promover la Agenda 2030 y a su vez a requerir subvenciones, a conseguir ayudas por parte del gobierno, o sea, es que el charco llega directamente al gobierno, porque esas ayudan a la gestión al gobierno. No, porque la clave al final es si esta tía se está llevando pasta o no de eso, si ella tiene una actividad lucrativa o no, porque si no se está llevando dinero por poner esa disposición de las empresas, pues no hay nada que sacarle. Ahora, eso sí, se ha registrado una propiedad intelectual sin permiso, entonces eso sí es un delito. Pero ella cobra por estos servicios, quiero decir. No sé, es que no lo sé. Lo que está sufriendo, lo que está diciendo Juan Carlos es si ella va a llevarse un tanto por ciento de la ayuda que el Estado va a dar a esas empresas que previamente ha instalado su propiedad. En fin, no hay que ser muy listo para darse cuenta de que presuntamente lo habrá hecho. Nada, es sencillo. Porque es que las piezas encajan en el público. Es sencillo. Otra cosa es que no haya posibilidad hasta ahora de demostrarlo, pero desde luego cualquiera que tenga dos dedos de frente y que le gusten las novelas de Agatha Christie se da cuenta de que van por ahí los tiros. Nada, nada, además no hay que hacer política ficción. Les recomiendo que tiren de hemeroteca, que se vayan viendo este programa en los tres últimos meses y ya está. Atencabos con la información del mundo al rojo. Curioso, mirar, el ingeniero que promueve, seguimos con Begoña Gómez, es viernes y les he traído una noticia que creo que les va a hacer gracia. Miren, el ingeniero que promueve una nueva denuncia contra Begoña Gómez, esta también le están creciendo en los enanos y de qué manera. Bueno, este tipo trabajó en el equipo de las primarias de Pedro Sánchez. Pedro de la Torre, el ingeniero que ha reclamado al Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática que presente una denuncia contra Begoña Gómez por intrusismo profesional, noticia que se daba en este programa ayer mismo. Pues bien, lo que hoy sabemos, lo que hoy sumamos a esa noticia que compartíamos con todos ustedes ayer es que este individuo trabajó para el PSOE y concretamente para Pedro Sánchez. Así lo ha confirmado él mismo a Libertad Digital. Dice, estuve en su equipo de campaña para las primarias haciendole todas las cosas de informática. De hecho, su página de YouTube es mía. Asegura. Sí, pero yo no sé todavía este hombre, no sé lo que pretende, sinceramente, porque no me parece que haya mucho caso ahí, ¿no? Es una cosa... Bueno, pues dice, habla de intrusismo profesional. Esta mujer firma unos pliegos y al parecer esta asociación profesional pues considera que como no está titulada, como no tiene ningún tipo de garantía académica para ejercer esta profesión o ejercer una derivada que se desprende de esa profesión, pues estos están un poco hasta el gorro y han dicho, pues no. Déjame que te diga... O sea, explicando dos patadas, o sea, érase una vez. Sí, vamos a ver. Es que, a ver, a mí que esté dirigiendo una cátedra me parece una desvergüenza, pero es que no es lo mismo ser catedrático... ¿Qué director de cátedra? ¿Qué director de cátedra? Y te digo, o sea, no es lo normal, porque lo normal es que una cátedra la dirija el catedrático o catedrática de esa cátedra. Lo mejor es que la señora se hubiera quedado en casa. Pero esto es como en la política. Es decir, ¿es normal que un ministro del interior sea un, no sé, un periodista? Por decirte algo. Y tú dices, pues no, pero puede serlo. Y puede dirigir la política del interior de todo un país como España un periodista. Bueno, bueno, cogido por los pelos. Muy cogido por los pelos. No, es una entidad autónoma. Una entidad autónoma quiere poner a un director o 18 directores en una cátedra, pues lo pone. Igual que cualquier político pone 300 directores generales en una consejería y se queda tan ancho. ¿Me explico? Y dices, bueno, ¿cómo? ¿Cuántos directores hay aquí? ¿Quién está dirigiendo esto? Y tal. Y luego no les ves por allí. No aparecen ni por el puesto de trabajo. A ver, yo es que me estoy perdiendo ya. La cátedra es para ver cómo se consiguen ayudas del gobierno, ¿no? Para emprendedores. Para emprendedores. Tiene bastante... Hombre, la cátedra tendrá otra cosa. No, es que yo lo que estoy escuchando es que es eso. La cátedra... O sea, te están enseñando a trincar. La cátedra. En ese caso, a lo mejor sí que es la persona implicada. Es para emprendedores, gestión de... Es la cátedra de la economía, ¿no? Y conseguir, fundamentalmente... Claro. A ver, ¿qué quieren? A ver, estamos en España... O sea, ¿qué es lo que está enseñando? Porque es que yo ya me pierdo. Desde hace tiempo estamos en un... No, la cátedra. O sea, ¿cuál es el motivo? No es... Emprendimiento. Y dentro del emprendimiento, naturalmente, pues, conseguir... Buscarte la vida y conseguir subvenciones. Claro, que es lo que hacen los emprendedores. Están enseñándote a trincar, ¿no? No, joder, no esté mensal. Es que, vamos a ver, no confundamos eso. Las subvenciones, además, es que... Financiación con fondos públicos. No son subvenciones. Es que las ayudas son... Bueno, en plata se llama trincar. No. Bueno, pues, en ese caso, entonces, sí que es a lo mejor la indicada. No, 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 no. Es que, macho, parece mentira. Bueno, y a mí me parece mentira que tú seas una persona ligada a la escuela austriaca que quiere menos Estado y que estés, digamos, avalando que se enseñe cómo trincar del gobierno. A mí, perdona, no, déjame terminar. A mí me parece obsceno. O sea, si el motivo final de la cátedra es trincar del gobierno o del Estado... No, no saquemos los pies del tiesto, por Dios. Contado en dos patadas, esta mujer lo que pretendía, al parecer, pues, era acompañamiento a emprendedores que finalmente son empresarios y hay millones de cursos. Y hay millones de personas que en estos momentos se dedican a realizar cursos, cátedras, máster, cursillos, cursos y cursazos sobre cómo financiar una empresa. Esto no hablamos de trincar. Hay muchísimas maneras en las que los emprendedores necesitan información para que les pongan en el camino y puedan conseguir financiación para sus empresas. Esa es cosa distinta. Naturalmente es que quien esté al frente diga que ayuda a conseguir fondos públicos y se meta en la cama todas las noches con el presidente del gobierno. Esto es fastidiado. Es así. Pero bueno, decir que es para trincar, hombre. No, no, lo has explicado perfectamente porque yo como empresario sé de qué va ese asunto. Y te digo, a mí me decía un profesor cuando estaba en el colegio, no inventar. O sea, cuando hagáis un examen, mejor dejarlo en blanco, pero no inventar. Porque eso, coño, no me digas que yo soy de la escuela austríaca o no sé qué coño me has dicho. Sí, austríaca. Porque es que, vamos, o sea, no, no. Un liberal, ¿no? Que no pretendes que el Estado sea muy grande, ¿no? No, yo no soy liberal. Yo no soy liberal. Yo, si acaso, te puedo decir, y espero que te quede claro para la próxima vez, yo puedo ser liberal en lo económico porque no me gusta que el Estado meta las zarpas en los bolsillos de los ciudadanos. Pero te digo una cosa. Soy socialdemócrata porque considero que hay colectivos que están, de alguna forma, con dificultades y no tienen por qué ser permanentes. Y entiendo que el Estado tiene que tener... No entremos en personalismos. La Complutense destacó, seguimos con Begoña, sí, y con todo el entramado de la Complutense, porque tiene mucho que ver con lo que acabamos de comentar, chicos. La Complutense destacó el CV, el currículum de esta mujer, de Begoña Gómez, en captación de fondos públicos para nombrarla directora de la cátedra. En fin, así consta en la respuesta a una petición de información remitida en marzo de 2023 al portal de transparencia de la Complutense que ha publicado hoy mismo Libertad Digital. En fin, esto, señores, es para migitar y no echar gota. María José, perdóname que te diga, yo te respeto mucho, pero al final me has acabado dando la razón con esa noticia. O sea, ese titular, si le pones la expresión especializada en trincar... Ya, pero estos cursos... Captación de fondos públicos. Pero el temario... O sea, aquí el que no mamá del Estado es que no se come una mierda. Hay que estar siempre... No, me sabe muy mal en este caso porque hay muchas personas decentes que están trabajando en este tipo de cursos, máster, cátedras... Pero porque el Estado es tan grande que no deja espacio para que el ser humano desarrolle su actividad. No, porque son gente que se dedica a informar a empresarios como Bermejo sobre cómo conseguir financiación. Yo tengo amigos y amigas que se dedican a esto desde hace muchísimo tiempo y me parecía una gente estupenda. A mí lo que me parece mal es que quien se mete en la cama con el presidente del gobierno tenga la cara dura de sacar adelante un curso, una cátedra de estas características. El Estado debería estar para otras cosas. Pero esto es otro asunto. Sí, por supuesto. Este es otro asunto. Esto es para tratarlo. Eso es materia de otro programa y de otro asunto en el que yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Pero hay muchas personas ganándose la vida y muchas personas, muchos emprendedores y muchos empresarios que han agradecido pagar un dineral. La diferencia creo que era que esta mujer tenía cursillos como a 500 euros o una cosa así y a partir de la llegada de ser la señora de ella los cobraba 7.000 en adelante. Aquí el tema es la igualdad. Yo le diría a todos estos que están tan a favor de todas estas ayudas es que al final acaba fracturando la sociedad en dos. Los que reciben ayudas del Estado y los que no. Eso realmente, las dos clases sociales que hay actualmente en el mundo capitalista es este. Los que reciben ayudas del Estado y los que no. Y parece que los que no es que son superman y tienen que estar financiando a los que sí. Luego te vas a cabrear más todavía porque con Centeno vamos a contar una noticia que hemos visto hoy sobre qué está pasando con los fondos públicos. Y ya vais a ver que un porcentaje tremendo van para este tipo de cosas. Pero en fin, eso es otro asunto. Oigan que la trama con el dos sigue ahí. Las contradicciones de Armengol pagó por mascarillas de uso civil, ojo, seis veces más y nunca las utilizó. Aquí Armengol, también conocida como la Chupitos, le recuerdo que en fin, se saltó el confinamiento para irse de bares. También ha prendido la mujer la palabra fango y es el comodín al que más ha recorrido en su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo Juncomodín, que le permite no dar explicaciones sobre las contradicciones entre su nueva versión de la compra de mascarillas a soluciones de gestión y lo que dictan documentos oficiales, muchos de ellos publicados en exclusiva por Vox Populi Armengol. Ha cargado contra el PP argumentando que solo se le hace comparecer por ser presidenta del Congreso de los Diputados y con fin electoralistas de cara a las europeas. Por cierto, ahora vamos a ver, no sé si tenemos por ahí el vídeo como, en fin, le han dicho, oiga, pare usted el carro porque la individual lo que ha hecho es, pues vamos a ver ese vídeo porque lo único que ha hecho es hacer campaña electoral, ¿qué quiero decir? O sea, pero gente más corta, ¿no? Mascarillas no son falsas, no lo digo yo, lo dicen todos los técnicos que han comparecido en la comisión de investigación del Parlamento de Baleares. Ustedes han hecho ir incluso al perito de la empresa que les ha dicho que no son mascarillas fake, que son KN95, por cierto, las mismas que repartió la Comunidad de Madrid en las farmacias durante la pandemia sanitaria. Por tanto, lo que les guste para una comunidad autónoma tienen que aceptarlo para otra comunidad autónoma. Estas mascarillas se compraron con criterios técnicos, sirvieron para stock de seguridad, para poder hacer la desescalada. Gracias a todo ello, Baleares consiguió salir bien de la pandemia sanitaria, conseguimos poder abrir nuestra comunidad autónoma y crecer económicamente y proteger bien la salud de las personas. Lo que yo, señor Maillo, detesto totalmente, y usted lo ha hecho hoy aquí, y los diferentes interrogadores que he tenido durante las tres comisiones de investigaciones, ir repitiendo otra vez y otra vez y otra vez los bulos, sabiendo que son bulos, sabiendo que son mentiras, porque se los hemos desmontado todos. Nuevamente, bulo, 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 fango, fango, fango. Pero el caso, señores, es que, ojo, el gobierno balear de Armengol compró en 2020 por 3,7 millones de euros, 3,7 millones de euros, que no los ha pagado ella. Ella pagará los chupitos, o no, o a lo mejor la invitaban. Esto pagó a la empresa soluciones de gestión investigada por la Audiencia Nacional, en el caso Coldo eran inservibles. Bueno, tan inservibles que cuando estaba obligatoria la mascarilla, la gente se seguía contagiando de esas variantes. O sea, que se estaba financiando algo que en realidad no servía de nada, porque incluso con las vacunas, la gente se podía volver a infectar supuestamente del COVID. O sea, que estamos hablando de que se ha tirado el dinero, pero es que no se va a lo fundamental, que es lo que estoy diciendo. No, inservibles lo saben que son, porque de hecho se han visto los almacenes allí, que están allí todavía las mascarillas. Cuatro años después están allí en los almacenes de Baleares. O sea, sabían que no servían y allí están y se han pagado. Fernando Sancho, muy buenas noches. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, María José. Muy buenas noches. Dándole vueltas al espectáculo de hoy. Se han levantado en el Parlamento Balear, se han ido, han llamado cobardes al Partido Popular, han estado 15 minutos. Espero que se me oiga bien. Sí. Sí, Fernando. Es que el problema es, no sé si se me oye bien, María José. Perfectamente, Fernando. ¿Se me oye bien? Sí. Vale, estoy en un sitio con poca cobertura y con el móvil y no con el portátil. Pero bueno, lo que yo creo es que, o sea, es un gobierno absolutamente enrocado. No cumple ya ningún estándar de lo que sería mínimamente exigible en una democracia occidental. O sea, ahora mismo este gobierno no puede seguir. O sea, es una cosa absolutamente, se han agarrado al tema de que esto lo hacen, bueno, pues es que es todo una, digamos, una conspiración, una campaña, que todo ha sido correcto. A ver, aquí la única realidad es que por unas mascarillas que no eran FFP2, que eran unas mascarillas, digamos, de uso doméstico, civil, como se quiera llamar, que costaban 0,40 euros, pagó 2,5 euros por cada mascarilla, es decir, pagó seis veces más por esas mascarillas que luego para que terminaran además almacenadas, ¿no? No, ni siquiera se llegaran a utilizar. Eso es un disparate que tiene que responder, por supuesto que tiene que responder. Y lo que pasa es que se han enrocado como un gobierno absolutamente bananero. No estamos hablando ya de una democracia, María José. Estamos hablando de una secta, es decir, estamos hablando de una secta con todas las características de una secta de tipo fanático, ¿sabes? De fanáticos, una secta a lo mejor de algún tipo de religión extraña con gente fanática en el entorno, en lo que tú llevas a un mitin, a una imputada y a una condenada por prevaricación, como es el caso del mitin de Benal Madena del otro día, y tú como eres el presidente o el jefe de esa secta, dices que tienen que aplaudir y que tienen que decir que son maravillosos, una imputada que no está en política ni que habla, y una condenada, como fue el caso de Magdalena Álvarez, por corrupción, y todos se tienen que poner a aplaudir con las orejas, es un comportamiento de tipo de secta fanática que no tiene nada que ver con un gobierno en cualquier democracia occidental. O sea, es inviable, es inviable, pero están enrocados porque ya no es una democracia España, porque esto, una democracia lo normal, es que no pueden seguir, no pueden. Entonces ya no estamos hablando de un comportamiento democrático, sino que estamos hablando de un comportamiento propio de una república bananera, de un comportamiento propio, de un tirano del grupo de Puebla, pero además aderezado con una situación de secta. Y esto de Armingol es seguir esa misma pauta. Yo no tengo nada que ver, yo no sé nada, yo no he sido responsable, y además solamente se me ataca porque soy presidenta del Congreso con motivaciones políticas. Es una de las vergüenzas, María José, que está en… O sea, una de las mayores vergüenzas que pueden existir en política, lo que está pasando ahora en este momento en España y lo de Armingol, es terrible. Lo único que en el momento en que cambia el gobierno, si alguna vez puede llegar a cambiar y no llegamos a ser Venezuela, aquí hay un jefe del Estado. Pero vamos, no sé si al final, como decía ayer el torero, casi le decía espero que defienda a España, ¿no? Pues si al final hay un cambio de gobierno, el problema es que no puede ser que esa gente se vaya de rositas, María José. Esto es una barbaridad lo que está pasando. Es una gente… No puede ser, no puede ser. Esto es un disparate. Lo de Armingol es una vergüenza total y absoluta. Gracias, Fernando Sancho, por este análisis. Compartimos naturalmente opinión. Estamos viviendo una situación de absoluta desesperanza en España y de vergüenza pública también. Normalidad democrática, normalidad democrática. No es un comportamiento que cumpla el mínimo estándar de una democracia occidental, el mínimo. Terrible. Esto no puede ser, esto no puede seguir. Fernando, un abrazo fuerte. Gracias a vosotros. Gracias, buenas noches. Y antes de cambiar de asunto, miren, la Guardia Civil del caso Coldo colaba en el Ministerio a empresarios sin registrar sus visitas. En fin, que para la semana que viene seguiremos hablando del caso Coldo, del caso Begoña Gómez, pero ahora quiero dar un mensaje especialmente para todas aquellas personas que sufran una patología muy inhabilitante que es la artrosis en las manos. Miren, existen varios tratamientos para la artrosis de manos. Analgésicos, antiinflamatorios, contropotectores, terapia física, se me ocurre el calor con baños de parafina, la fisioterapia. Seguramente muchos de estos tratamientos los conocerán. Ahora surge otro muy eficaz, pero sobre todo muchísimo más cómodo. Les hablo de los guantes de Relax Quantic Nanotech. En sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración y un calor que reduce el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es fácil, miren, se ponen los guantes, aprietan el botón, esperan a que el guante aplique el tratamiento, mientras usted descansa o puede hacer cualquier actividad siempre y cuando sea ligera, pero que tampoco tiene que estar en reposo. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Pidan información al 900-730-122 900-730-122 y consígalos además con un tensiómetro gratis. Con Roberto Centeno a la vuelta y con un final de programa de Armas Tomar. Ya verán, ya verán. Full Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Full Seguridad con El Mundo al Rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante. Los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen. Lazos que nos unen. Y cambiamos de asunto para contarles algo muy relacionado además con las elecciones europeas. Antes hablábamos que no nos hemos enterado de que iba nada porque estamos demasiado entretenidos en las corruptelas de la familia del presidente. Miren, vuelco en las cárceles. Los extranjeros superan a los españoles entre los menores de 22 años. Y permítanme que añada una noticia. Bukele responde a España tras la no extradición de un pandillero. ¿Por qué quieren a uno más? Bien, y vinculo estas dos noticias. La primera porque es una evidencia. Como es una evidencia también, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice el Ministerio de Igualdad que casi el 50% de las mujeres asesinadas por hombres a manos de sus parejas o exparejas son cometidas por extranjeros. Esto es una realidad. Este vuelco también se vincula, eras tú, Rafa, ¿verdad? Rafael Palacio es quien hablaba del problema de la inmigración y de su relación con la delincuencia. Ya sé que esto no se tiene que decir, pero es que es una evidencia. Los datos hablan por sí solos y nos gustaría saber qué va a pasar con España, qué va a pasar con la seguridad de España. Pues yo te lo digo, que pese a que se esté censurando esa información llega un momento en que todo el mundo conoce a alguien que o bien le ha sucedido o a un familiar o a un amigo que le haya sucedido algún problema de este tipo. Ahora comienzan las fiestas de verano de todos los pueblos de España y ya el verano pasado vimos que es que salíamos a Trifulca por fiesta. En el País Vasco, en Cataluña, en Castilla, en Valencia, en Andalucía. O sea, llega a las 4 de la madrugada a esa hora en la que, bueno, pues todos van chuzos si me permite la expresión, pero bueno, lo que cuando el componente étnico, digamos, o bueno, pues nacional era homogéneo, pues no sucedían estas cosas. Pero ahora estamos viendo peleas a machetazos un día tras otro y lamentablemente lo vamos a empezar a ver en poquísimo tiempo cuando empiecen esas fiestas de verano. En la actualidad hay 1.513 delincuentes jóvenes, nos referimos a los menores de 22 años. Hay 1.513 delincuentes jóvenes en las cárceles españolas, de los cuales 645 nacieron en nuestro país y 868 provienen de otro país. Así se desprende de una resolución de transparencia a la que ha tenido acceso de Objetik y que está firmada por el secretario general de instituciones penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González. Sobre el dato que les he puesto encima de la mesa, 50% de las mujeres asesinadas en España es a manos de hombres extranjeros, son datos del Ministerio de Igualdad. Esto está pasando en toda Europa. Y como he dicho al principio, esto va... Debería ser materia de interés, por tanto, ¿no? Bueno, tanto es materia de interés que va a canalizar gran parte del voto de las próximas elecciones europeas. Cuando dentro de tres días los medios de comunicación masivos se escandalicen por el resultado de esas elecciones, pues seguramente no tendrán en cuenta este factor que como están censurando, pues no entienden por qué la gente va a votar a sus partidos patriotas. Sí, me quería referir a lo de Bukele. Yo creo que está haciendo un gran trabajo en El Salvador. Pero en este caso, cuando habla de que en España no le quiere extraditar al pandillero, se equivoca en este sentido, si ataca al gobierno. Esa decisión la tiene que tomar el Poder Judicial. El gobierno no puede coger un delincuente. Sí, sí, ha sido la audiencia. Recordamos que ha sido la audiencia nacional quien no quiere devolver a un pandillero. En fin, que no es que sea la gracia de que juega a las canicas el pandillero en la puerta a casa, ni muchísimo menos. Le amparan delitos de enjundia, pero efectivamente es la audiencia nacional quien ha dicho que no se lo vamos a mandar a El Salvador no vaya a ser que no respeten los derechos humanos. Así que nos lo comemos con patatas, que me imagino que dentro de nada verdad España ya será reclamo para los pandilleros de El Salvador. A mí me parece destacable que un país tan pequeño como El Salvador se esté erigiendo, digamos, en la conciencia moral de Occidente, casi, iba a decir, de la hispanidad. Y me parece también paradójico, ¿no? Que, bueno, pues siendo un país tan chiquito, que fue parte de nuestro imperio, pues ahora le esté dando clases al gobierno español. Me parece, bueno, casi una cosa de justicia divina, una de estas incongruencias que tiene la sociedad que vivimos hoy en día. Y tremendo, les doy una noticia también sobre las cárceles, los drones con droga amenazan a las cárceles de Marlaska. El día que metan armas esto será Colombia. En fin, dando ideas, ¿no, señores? La situación es realmente alarmante y, por supuesto, la policía ha vuelto a sacar los colores al ministro de Interior, que es otro que, en fin, le están haciendo agujeros en la nave de flotación por todos lados. Y es que este tío es que no da una. Sí, no, esto de introducir no solo armas, sino droga y todo tipo de materiales... De momento droga. Ahora espérate que introduzcan armas. Todo tipo de materiales. No, no, que es que las armas están ocurriendo ya. En muchas cárceles del mundo están introduciendo droga, este tipo de cosas a través de drones. Esto ya está ocurriendo. Claro, pero estamos bastante cansados de darnos cuenta cómo esta idea de esto ya está ocurriendo en otros lugares. En España se avisa con tiempo y, finalmente, ¿cuál es el resultado? Pues que dentro de equis tiempos estaremos contándole en tal cárcel, en Soto del Real, un dron ha introducido pues tantas armas, ha tenido lugar un tiroteo, hay tantos muertos. En fin, yo les anunciaba a Roberto Centeno en este programa hoy, en este tercer bloque y, además, les decía y les voy a enfadar más porque entre él y yo vamos a echar más leña al fuego. De alguna manera, él va a resumir aspectos importantísimos que hemos hablado en el programa. El balance del fiasco de los fondos europeos, señoras y señores. Apenas se ejecuta el 25%, es decir, quienes más lo necesitan. Y, ojo, ¿sabe dónde va el 80%? Exacto, al sector público. Don Roberto Centeno, qué placer saludarle. Buenas noches. Lo mismo digo, muy buenas noches. Bienvenido, don Roberto. Pedazo de fiasco, ¿eh? Bueno, vamos a ver. La verdad es que era perfectamente lo previsible. ¿Se acuerdan ustedes, señoras y señores? Probablemente no se acordarán, pero yo, la verdad es que lo tengo grabado. Cuando el fuera de la ley, el malvado y traidor de Sánchez vuelve de Bruselas con 163.000 millones de euros que se dice bien y pronto, aunque eran en seis años, ¿eh? Que es menos de lo que le tendría que haber tocado si lo hubiera negociado bien, pero no lo negoció en absoluto, porque él estuvo allí sentado tomándose una cervecita y no tenía ningún papel delante, ¿eh? No tenía ningún papel. Bueno, pues cuando llegó a Moncloa, la chusma de gentuza que tiene ahí, que cobran entre 50 y 60.000 euros al mes por no hacer nada, al año, perdón, por no darle un palo al agua, le formaron un pasillo aplaudiendo y gritando su nombre como si fuera San Pablo en el camino de Damasco, aunque, bueno, no es el adecuado, pero, oye, la verdad es que era bastante obvio que aquello iba a ser un puro desastre. Bien, ¿qué tenemos ahora? Lo que tenemos es que, según el Instituto Juan de Mariana, el gobierno ha dedicado 8.000 millones de euros de los fondos europeos a pagar subvenciones y gastos indebidos, ¿eh? Entre el año 2001 y el año 2003, aproximadamente 2.800 millones cada año. Esto está total y absolutamente prohibido en los reglamentos de la utilización y el empleo de estos fondos. Pero el tema es aún peor. El AIREF decía hace dos o tres días ha advertido que 37.000 de los 80.000 millones de euros que recibimos a fondo perdido, es decir, nos han dado, recuerden ustedes, les recuerdo las cifras, 163.000 millones. 80.000 son a fondo perdido, es decir, regalados, y otros 83.000 son un préstamo que hay que devolver. Pero, claro, lo importante es los 80.000 millones que son gratis. Bueno, de estos 80.000 millones gratis, etamore, según el AIREF, más o menos la mitad, 37.000, van a ser dedicados a estas subvenciones y gastos indebidos. Ustedes dirán, bueno, ¿y a nosotros qué más nos da? Pues si estos lo tiran, pues hombre, sí les da, porque además es que esto no solamente es un robo, porque es un dinero que se le ha dado a España y que este fuera de la ley, este malvado hijo de Satanás, lo está tirando, mejor dicho, lo está gastando en subvenciones y en enchufar a gente, porque básicamente es el meter más y más y más enchufados. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que estos, al final, se convierten en estas subvenciones y estos enchufados que mete, es un gasto estructural, es decir, que continúa. Y cuando nos hayamos gastado el dinero, dice el AIREF, el problema está en que, como esto es un gasto ya consolidado, por decir otra palabra distinta a la de estructurado, consolidado, lo vamos a tener que pagar con nuestros impuestos. Es decir, que no solo nos han robado estos 80.000 millones de euros, que ya llevan, como digo, 8.000 y 30.000 y 40.000 o 37.000 que dice el AIREF, que van a ser en total. Bien, eso por un lado. luego hay otro tema que está más directamente relacionado con el pasillo que le hicieron a este fuera de la ley, a este malvado, a este traidor hijo de Satanás, en Moncloa, la panda de golfos y golfas que tiene allí que no dan para el agua y que cobran, diré lo nuestro, 50.000 euros de media por no hacer nada. Bien, lo que dijeron fue rápidamente que en el año 23, es decir, en el año pasado, estos fondos, bueno, era la pera, iban a incrementar el PIB en 2,5 puntos, 2,5 puntos. Bien, como no han sido capaces de, digamos, de cumplir determinadas normativas, aunque eso no lo entiendo tampoco, ¿por qué no la cumplen y no pasa nada? Porque ahora iré a eso, porque no solo son estos los culpables. Tenemos dos minutitos nada más, don Roberto, que se nos acaba el programa. Pues vamos a ver, muy rápidamente. Bueno, estos tíos pensaban que iba a creer, afirmaron por activa y por pasiva, que creceríamos 2,5 puntos. Hemos crecido cinco veces menos, el 0,5% como consecuencia de este gasto. Por lo tanto, una auténtica estafa. Pero lo más grave de todo es que la Comisión Europea regida por Ursula von der Leyen, que es todavía infinitamente más corrupta y hija de Satanás que Sánchez, lo ha dado por bueno. Ha dicho que le parece muy bien cómo han gastado el tema. Claro, luego viene aquí la presidenta del Parlamento y dicen que no puede saber si lo han gastado bien o mal porque no tienen ni idea, porque no les ha dado las cifras. Es decir, señoras y señores, una estafa total. Solamente termino una cosa para que lo tengan en cuenta el domingo cuando vayan a votar. Eurostat acaba de publicar que España, que está gobernada como ven ustedes por la EZ de la EZ de la izquierda mundial, se aleja cada vez más de la media de la Unión Europea con más pobreza, más paro, más inflación y más deuda. La mitad de los españoles tiene dificultad para llegar a fin de mes y Sánchez nos sigue endeudando y aplastando a impuestos. Ahora, díganme ustedes si van a votar al señor Sánchez o a la banda de terroristas que está con él o al PP que vota el 90% exactamente igual de lo que está que votan estos. Yo voy a votar. Don Roberto, pues todos lo sabremos el próximo domingo. Recordar además que esta casa va a realizar como no puede ser de otra manera un programa especial elecciones el próximo domingo. Un abrazo don Roberto Centeno. Otro muy fuerte para ti y para todos vosotros. Enorme, gracias. Bueno, pues de manera muy rápida. Es una cosa que quiero que sepan los oyentes y los espectadores y es que de las 30 candidaturas que se han presentado en España 20 han solicitado los datos del censo electoral en España que incluye los españoles residentes en España los españoles residentes en extranjeros los europeos residentes en España que han pedido votar aquí y además su nombre su edad su sector censal su nacionalidad y además si no han dicho los ciudadanos que no quieren también su dirección postal y yo les digo a ustedes cuántas cartas de propaganda han recibido en su domicilio a dónde van todos estos datos estamos en manos de los dioses hay muchas candidaturas ahí que son coartadas para obtener la información de los ciudadanos y esto es así como es así que un planazo para el domingo es ir a votar y también ir a la feria del libro les recuerdo que van a tener la oportunidad de charlar con Jesús Ángel Rojo con el director de este programa porque va a estar en la casilla uy en la casilla en la caseta número 24 el próximo domingo 8 de junio entre unas horas preciosas entre las 11 y las 2 de la tarde firmando su obra cuando éramos invencibles recuerden próximo domingo entre las 11 y las 14 horas después de ir a votar antes de comer es la verdad un plan estupendo va a ser un fin de semana maravilloso y aunque no lo hiciera la feria del libro siempre es una cita ineludible especialmente cuando alguien pues tan 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 querido y tan popular por aquí como es Jesús Ángel Rojo pues pueden tener la oportunidad de charlar con él sobre tantos y tantos asuntos 8 de junio caseta 24 de 11 a 14 horas y también les digo que llega el verano que el verano ya está aquí que bueno no es el 21 pero que está al caer y que pasa con la operación bikini les gustaría perder unos kilitos tengo la solución si les gustaría volver a utilizar aquellas prendas que tanto y tanto le gustaban Nature House les trae la forma más rápida y sobre todo la más eficaz de hacerlo fíjense que en tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al pack express un producto de Nature House que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso ojo en tan solo 48 horas ese es el mérito te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre ¿por qué? porque el pack express se adapta a ti además por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano nosotros nos vamos agradeciendo eso sí la participación de Rafael Palacios un placer gracias por estar con nosotros un saludo a todos Juan Carlos Bermejo como siempre un gustazo chicos a votar sí sí hay que votar sí sí hay que reflexionar hay que tener cuidado ojo pueden cambiar cosas pueden cambiar cosas pueden marcar tendencia en fin que disfruten del domingo y no se olviden de la feria del libro que también hay que disfrutar hombre hasta el lunes estará con todos ustedes Jesús Ángel Rojo pero antes ya saben en la feria buenas noches no se olviden de la feria del libro no se olviden de la feria del libro no se olviden de la feria del libro